Flor y Canto presenta En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues, quien se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo Ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo Palabra del Señor Hoy celebramos una fiesta que nos ayuda a recordar el cuidado bondadoso Que Dios tiene de todos los hombres Es la fiesta de los santos ángeles custodios Todos recordamos las oraciones que hacíamos de niños A nuestro ángel de la guarda Los evangelios hablan frecuentemente de los ángeles En particular acabamos de escuchar la afirmación de Jesús en defensa de los niños Porque sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre En los ángeles encontramos personificada la providencia amorosa que Dios tiene de cada uno de nosotros En los últimos tiempos se ha puesto de moda una devoción extraña Se les mira y se les trata no como seres que dependen de Dios Sino como verdaderos talismanes o seres que actúan independientes de Dios Se les compra con oraciones, veladoras, inciensos y ritos extraños Se tiene un ángel para cada necesidad Así lo que era una devoción que nos acercaba al verdadero Dios Y nos recordaba sus virtudes Hoy se ha tornado en un alejamiento de Dios Y en un culto que no lleva al amor y al entendimiento de los hermanos Sino a una especie de idolatría Hoy debemos retornar a la verdadera devoción Que nos lleva a sentir y a vivir El verdadero cuidado que Dios tiene de nosotros No podemos tener fe en unos seres como si fueran amuletos Para evitar los males y las enfermedades Para cambiar a nuestro arbitrio la libertad y el destino de los hombres La devoción a los santos ángeles de la guarda Nos llevará a una verdadera confianza en el Dios Que nos acompaña diariamente en nuestro caminar Que guía nuestros pasos Y que nos pide una responsabilidad en el cuidado de nuestro mundo En particular el texto de hoy Nos insiste en esa dignidad y aprecio Que debemos tener por el cuidado de los niños Que en nuestro mundo se ven tan amenazados en todos los sentidos Desde la pornografía y la trata de niños y niñas Hasta su educación Diaria responsabilidad Que los padres han dejado en manos ajenas Que nuestra oración nos lleve a un verdadero compromiso Y al cuidado de estos pequeños Nuestra oración al ángel de la guarda Despierta en nosotros El reconocimiento al Dios que nos ama Que nos protege y que nos cuida Acerquémonos a Dios El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Espíritu Santo